Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te ves nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y esas cosas no podrán volver, y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado por un beso, llorando de alegría y no de miedo, pero dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te ves nerviosa, anda y ve, y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y esas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado por un beso, llorando de alegría y no de miedo, pero dudo que te pase igual con él, igual con él. ¡Sí, sí! Todo lo que te enseñé, puede gozarlo a tu lado, pero no pienses en mí, es un punto ya pasado y olvidado. ¡Adiós, ayúdame, entregarme, todo el amor que un día mío fue! Yo no te prometí, yo no te prometí, yo no te prometí nada, que no pudiera cumplir, te enseñé lo que es cariño, te enseñé lo que es vivir, pero hasta ahí... ¡Adiós, ayúdame, entregarme, todo el amor que un día mío fue! Me has llorado por un beso, suplicando mis caricias, así yo te espero, ¡ven! 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 Gracias.